Si han visto muchos programas carcelarios, es posible que hayan notado un tema común entre muchos de los reclusos que son entrevistados. No parecen ser capaces de asumir la responsabilidad de sus acciones. Por ejemplo, es posible que hayan escuchado a algunos decir algo como no fue mi culpa, si ella no hubiera estado en la habitación no habría tenido que sacudirla, o solo hacía lo que todos hacen, estaba aburrido, todo lo que hice fue robar a alguien y me pusieron aquí en la cárcel. Quizás algunos no saben por qué sus crímenes afectaron negativamente a otras personas. Otros pueden simplemente sentirse un poco molestos por haber sido capturados. Independientemente de su razonamiento, creemos que es seguro decir que estos argumentos no se sostendrían frente a una junta de libertad condicional. ¿Pero qué es la libertad condicional? ¿Cómo funciona exactamente y cuál es el proceso? En primer lugar, creemos que debe ser evidente que cualquier argumento como, me retaron a hacerlo, o si el niño no hubiera tenido la piruleta no habría tenido que robarla, no te van a conseguir empatía. Así que, si alguien es así de tonto en la cárcel, quizás deba despedirse de sus posibilidades de obtener libertad condicional. Decir algo como esto está casi al mismo nivel o capacidad mental que preguntarle a un miembro de Disney World a qué hora es el desfile de las 3 en punto. Si quieres salir de la cárcel, debes adquirir cierto grado de sentido común con la elección de palabras y comportarte de la mejor manera. Esto incluye reconocer y aceptar la responsabilidad por el comportamiento pasado mientras trabajas para mejorar tu conducta en el futuro. Según nuestras fuentes, la libertad condicional es libertad bajo ciertas condiciones para un recluso. El prisionero obtiene libertad de la cárcel, pero tiene que cumplir con una serie de responsabilidades. No todas las personas arrestadas pueden obtener libertad condicional. Según las fuentes, los delincuentes que han sido condenados por asesinato en primer grado, secuestro, violación, incendio provocado o tráfico de drogas, en general no son elegibles para este beneficio. Para que un prisionero pase por el proceso de libertad condicional, primero debe cumplir una parte de su sentencia en prisión. Luego, el caso se remite a la junta, quien decide si deben ser liberados en la comunidad o continuar el resto de su condena. Debemos señalar que una persona en libertad condicional que viola las reglas de la libertad condicional corre el riesgo de ser devuelta a custodia. Pero, ¿cuáles son estas reglas y cómo un recluso puede obtener libertad condicional? Depende de la gravedad de la infracción y del individuo. Para responder estas preguntas, primero debemos explicar el proceso de la junta de libertad condicional. El trabajo de una junta de estas es decidir si es seguro para la sociedad liberar a ciertas personas de prisión. El interés de la junta no se centra en los presos, sino en la seguridad y bienestar de la comunidad de ciudadanos respetuosos de la ley fuera de la prisión. Por lo tanto, la libertad condicional no es tan fácil de obtener, debe ganarse. El buen comportamiento por sí solo no es suficiente para lograrlo, ya que la junta de libertad condicional también considera todo, desde la edad y la estabilidad mental hasta los antecedentes penales. Cuando los miembros de la junta examinan el caso de un prisionero, estudian y escudriñan cientos de páginas de evidencia sobre la persona, desde la sentencia inicial hasta cómo se comportó en prisión y cuáles son sus planes al ser liberados. Es un proceso agotador que requiere mucha capacitación sobre el papel de los miembros de la junta. Por lo tanto, los prisioneros deben dar su mejor impresión mientras son entrevistados, si esperan obtener su aprobación para su liberación. Los miembros de la junta de libertad condicional también consultan a una amplia variedad de expertos, incluidos psicólogos, psiquiatras, oficiales de libertad condicional y personal penitenciario que han trabajado con la persona. Así que si eres un prisionero que continuamente ha acosado y abusado verbalmente de los guardias de tu celda, aquí es donde el karma se hace cargo. La junta de libertad condicional también invita a la víctima a explicar cómo el delito ha afectado su vida. Así que si eres el prisionero que está atravesando el proceso de libertad condicional, es mejor que esperes y ores para que tu víctima no te guarde rencor. Como probablemente puedas imaginar, la posición de los miembros de la junta trae mucha presión. Si la junta da su aprobación para liberar a un prisionero y esa persona regresa a una vida delictiva, simplemente ha desatado involuntariamente la actividad delictiva nuevamente en la sociedad, lo que significa que el peso de cualquier acción que la persona tome contra otros recae sobre sus hombros. Por lo tanto, tiene sentido que los miembros de la junta sean difíciles de influir, ya que deben tomarse muy en serio el proceso de toma de decisiones. También es probable que les sea más fácil negar libertad a los presidiarios que concedérselas, por lo tanto, solo le darán libertad a alguien si realmente creen que el riesgo para el público es mínimo. Pero, ¿cómo determinan los miembros de la junta que alguien es seguro de ser liberado? Primero, indagan si la persona que está en proceso comprende completamente que los llevó a cometer su delito en primer lugar. Esto requiere cierto nivel de autoconciencia por parte del presidiario, así como la capacidad de asumir responsabilidad por el delito cometido. Nuestra pequeña introducción para este video se abrió con líneas que son ejemplos de respuestas terribles a las preguntas de una junta de libertad condicional. Pero, ¿cuál es un ejemplo de una buena respuesta? Quizás algo como, reconozco que lo que hice fue terrible y vivo con la culpa todos los días. Nunca debí haber atacado a mi novia con ese plátano. Siempre estoy trabajando en formas de mejorarme mientras estoy en prisión para poder servir a mi comunidad y ser un miembro productivo de la sociedad una vez sea liberado. Por ridículo que sea el ejemplo del plátano, no es tan descabellado. Lo creas o no, esto realmente sucedió. En enero de 2014, un hombre de Florida, como era de esperar, fue arrestado por violencia doméstica después de agredir a su novia con un plátano. Curiosamente, una mujer en el condado de Lake, en Florida, también fue arrestada en 2013 por hacer twerking frente a un autobús escolar lleno de niños. Fue acusada de alteración del orden público. Afortunadamente, no tuvo que pasar por la junta de libertad condicional ya que salió de la cárcel después de pagar una fianza de 250 dólares. Sin embargo, creemos que ser miembro de la junta de libertad condicional en el estado de Florida debe ser bastante interesante. Así que, ¿qué otras cosas revisan los miembros de la junta? Bueno, como parte del proceso de toma de decisiones, examinan los factores que podrían llevar al preso a cometer el delito nuevamente. También buscan evidencia de cambio y en qué se diferencia la persona ahora que cuando se cometió el delito. Quieren saber si la persona bajo revisión ha utilizado su tiempo en prisión de manera productiva, mientras trabaja en las cuestiones, problemas y adicciones que hicieron que los arrestaran al principio. Una pregunta importante que hace la junta es ¿cómo será su vida fuera de prisión? Cuando se te pregunte esto, es mejor explicar tus planes para un estilo de vida diferente al que tenías antes. No recomendamos una respuesta como, bueno espero reunirme con mi antigua pandilla y tal vez ir a unos bares como en los viejos tiempos. En cambio, tal vez deberías explicar cómo planeas hacer trabajo voluntario, tal vez con personas mayores en un hogar de ancianos, leyendo para ciegos o ayudando en un refugio de animales. Habla sobre cómo planeas solicitar un trabajo y conseguir un departamento pequeño en una buena zona de la ciudad. Haz hincapié en cómo tu liberación es un beneficio en lugar de una carga para la comunidad. La junta de libertad condicional también quiere saber sobre tus relaciones familiares y si tendrás suficiente apoyo social cuando estés fuera de prisión. El campo de la psicología destaca constantemente la vitalidad de las conexiones sociales y el apoyo de muchas maneras. Tener a otras personas para que te alienten y apoyen tiene una enorme influencia en quienes intentan superar una amplia variedad de situaciones difíciles, desde el duelo por la pérdida de un ser querido hasta la recuperación del alcoholismo. A menudo damos por sentada la importancia de tener a otras personas para ayudarnos en circunstancias difíciles. Esto también se aplica a los reclusos. Según una disertación de 2016 de Hale Harris, una investigación considerable ha ilustrado cómo los sistemas de apoyo social contribuyen a un mejor comportamiento en la prisión, promueven un cambio de identidad prosocial y finalmente se traducen en tasas más bajas de reincidencia. Así como pasártela con malas personas puede fomentar un comportamiento desadaptado, pasar tiempo con gente buena puede promover comportamientos saludables, beneficiosos y proactivos que, a su vez, reducen las posibilidades de que un recluso cometa un delito. El problema, como explica Hale Harris, es que muchos hombres encarcelados tienden a sentirse atraídos hacia otros reclusos en quienes apoyarse antes de la liberación. Puede ser difícil para los presos obtener apoyo social del exterior, ya que sus familiares pueden haberlos condenado al ostracismo por sus delitos y por haber sido arrestados. Hacer nuevos amigos sanos fuera de prisión también puede ser difícil, ya que su etiqueta de ex convicto puede hacer que sea más susceptible a ser excluido por otros. Por lo tanto, el tema de la consideración del apoyo social por parte de la Junta de Libertad Condicional es un obstáculo común para los presos que esperan ser liberados. Después de todo, ¿qué ciudadano respetuoso de la ley quiere asociarse con un criminal? Una de nuestras escritoras más excéntricas, que una vez pensó en darle un collar con diamantes a su cucaracha mascota, nos contó sobre una experiencia peculiar que tuvo cuando era soltera y usaba sitios y aplicaciones de citas en línea. Acordó reunirse con un chico con el que había estado charlando durante un par de semanas en un lugar público. Él le dijo que tenían que verse en un restaurante específico, lo que le pareció un poco extraño al principio, pero ella se encogió de hombros y continuó con la cita de todos modos. Mientras almorzaban sushi, él mencionó que tenía toque de queda y que no podía quedarse hasta tarde. Ella estaba desconcertada, ya que parecía un poco más que inusual. Tras preguntar un poco, su cita admitió que estaba en arresto domiciliario y no podía quedarse fuera más tarde. Sobresaltada, estuvo a punto de atragantarse con su sashimi. Luego intentó excusarse educadamente mientras salía de allí. Así que chicos, como una sugerencia, deberían prestar atención a esta historia, porque si alguna vez están en una primera cita que va mal, decirle a la chica que están en arresto domiciliario podría ser su boleto a la libertad. Tiene el beneficio adicional de dar la excusa perfecta para terminar la cita antes de tiempo si es necesario. Sin embargo, si tu cita te acepta incluso mintiendo sobre estar bajo arresto domiciliario, bueno, suerte con eso. Aquí, en Maravilla, la miseria de las experiencias de nuestros escritores nos brinda a nosotros y a ustedes, nuestros amados espectadores, un entretenimiento de calidad infinito. Es por eso que decidimos explotar, o más bien utilizar su historia como un ejemplo de la vida real, para demostrar cómo puede ser difícil para los presos formar nuevas amistades y relaciones una vez que están fuera de prisión o bajo algún régimen de supervisión, como es el caso del pobre sujeto en arresto domiciliario. Ahora algunos pueden preguntarse cuál es la diferencia entre libertad condicional y régimen de supervisión. Las fuentes explican que, mientras que la libertad condicional es un periodo de supervisión comunitaria al salir de prisión, el régimen de supervisión es un periodo de supervisión ordenado por la corte en la comunidad que es una alternativa a la cárcel o prisión. Según la Oficina de Estatísticas Judiciales, cerca de 4.8 millones de personas en los Estados Unidos están en régimen de supervisión o en libertad condicional. El régimen de supervisión se limita a infractores por primera vez no violentos y de bajo riesgo. El arresto domiciliario está incluido en esta categoría, lo que significa que el pretendiente en línea anterior de nuestra escritora no era tan malo o al menos no era un criminal curtido. Quizás ella exageró. Sin embargo también podemos ver por qué se habría sentido demasiado sorprendida para continuar con su cita. Después de todo, las citas en línea pueden ser abrumadoras y estresantes con personas normales y mucho más con alguien que ha infringido la ley en el pasado. Si han visto algún video sobre el asesino de Tinder, entonces tal vez tengan idea de lo que queremos decir. Por lo tanto, si estás en arresto domiciliario o bajo algún tipo de régimen de supervisión o libertad condicional, podría ser mejor ser sincera al tratar de conocer gente, especialmente cuando usas recursos de citas en línea para hacerlo. Encuentra a alguien a quien le guste ese tipo de cosas. Eso o puedes tomar la salida fácil y culpar a la chica tímida que no quiso terminar tu cita, diciendo, bueno todo fue su culpa por no estar de acuerdo con mi situación de arresto domiciliario. Lo que te venga bien, sin embargo debemos mencionar que esta actitud podría ser más un obstáculo que un beneficio. Entonces, para los que obtienen libertad condicional, ¿cuáles son algunas reglas que deben seguir una vez que son liberados? Algunos ejemplos incluyen reportarse con regularidad con los oficiales de libertad condicional, participación obligatoria en programas de supervisión intensiva, encontrar y mantener un empleo regular, no consumir drogas o alcohol, no salir del estado sin permiso y no asociarse con otras personas con antecedentes penales. Esto último puede ser difícil, ya que como acabamos de mencionar con la cómica historia de nuestra guionista, puede ser un desafío para cualquiera con antecedentes penales hacerse amigo del ciudadano promedio sin ser juzgado por su pasado, por lo tanto la vida como persona en libertad condicional puede ser bastante limitante, pero es mejor que estar tras barrotes. ¿Qué opinas del proceso de libertad condicional? ¿Sería bueno hacerse amigo o incluso salir con un ex convicto? ¿Conoces a alguien que esté en libertad condicional? Nos encantaría escuchar tu historia, déjanos saber en los comentarios. También asegúrate de ver nuestros otros videos sobre temas carcelarios, y como siempre no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más contenido. Nos vemos pronto.